Viernes 19 de junio, para estudiar y meditar. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirlo como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Contemplando Su amor y absorbiéndolo, es como llegamos a participar de Su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo debe ser lo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos. Así también, Cristo no tiene valor para nosotros si no lo conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirlo en el corazón, de tal manera que Su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. Deseado de todas las gentes, página 353. Preguntas para dialogar. 1. Considera las escenas en las que Jesús limpió el templo. ¿De qué modo podemos poner nuestra fe y nuestra fidelidad a la venta? ¿Cómo puede la religión ser usada para ganancias, prestigio y posición? Más importante aún, ¿de qué forma podemos como iglesia estar seguros de que no caemos en el mismo engaño? 2. El escritor ateo Alex Rosenberg cree que toda la realidad y la existencia son puramente materialistas. Es decir, todo puede y debe ser explicado sólo por procesos físicos. Esos procesos no tienen diseño, metas o propósito, o Dios. ¿Cuál es el propósito del universo? Pregunta. No hay ninguno. ¿Qué propósito actúan en el universo? La misma respuesta. Ninguno. Pero si la falta de propósito del universo te deprime, Rosenberg advierte que no tomes tu depresión en serio. ¿Por qué? Porque las emociones y aún la depresión sólo son arreglos específicos de neuronas y productos químicos. Sin embargo, Rosenberg tiene una respuesta para los desanimados por la falta de sentido de su vida. Como la depresión es sólo una configuración de neuronas, dispón de otra forma las neuronas, lo que puedes hacer con productos farmacéuticos. Si no te sientes mejor mañana o dentro de tres semanas, cambia otro medicamento. Y si una droga no funciona, otra probablemente lo hará. Lo asombroso acerca de esta respuesta es que lo dice en serio. Si estás deprimido, toma drogas. Contrasta estas ideas para la vida con las que creemos con respecto a Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros en la cruz. ¿Por qué nuestra participación en la cena del Señor es una refutación abierta y desafiante al nihilismo, negación de toda creencia y la falta de sentido, presentados por Rosenberg y su ateísmo?